Esta cumbia la están bailando Allá en DF le están gozando Allá en San Luis le están disfrutando A ver la cara le está sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 La mano en la derecha, arriba La mano arriba, arriba, arriba La mano en la derecha, arriba, arriba Ahí en la mesa, ahí en la mesa La mano en la derecha, arriba Eh, 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 eh Los tres a la dos, ahí en la derecha Arriba, eh, eh, eh Como gritan desde el frente Más fuerte ¿Dónde está la raza de Guatemala? El Salvador, Honduras, Colombia Este partido lo grito de Jorge México ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! La mano Girámos Girámos ¡Que reto! ¡Arriba, México! A la hora ¿Dónde están las guarras de Grim Wesfán? ¡Arriba, México! La gente ¡Arriba, México! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¿Aguerros, México? La gente La verdad ¡Gracias por ver el video!